¡Wooow! Bendiciones, vamos a hablar sobre los episodios de Año 7, que básicamente es lo que ocurre después de la forma final. Lo que por una parte debería zanjar ciertos asuntos, servir como de preludio para la forma final, y no solo eso, sino servir de transición. Para lo que sea, que llegue después la próxima trilogía, la próxima saga, mejor dicho, porque pueden ser 3, 2, 4 expansiones, ya veremos, pero sí, esto debería servir de transición a la próxima gran historia también. Ahora, Bungie nos confirmó para empezar que los Vex tomarán un papel importante, así que comenzando con el primer episodio, Echos, es de esperar. De hecho, técnicamente Bungie nos ha revelado que una vez terminemos con el testigo o lo que sea que ocurra, básicamente termine esa batalla entre la luz y la oscuridad, los Vex actuarán. Técnicamente pueden hacerlo ya porque tienen unidades infinitas, su capacidad de producción y, sabes, de ataque no es que tenga límites, la verdad, pero no pueden predecir lo que es la paracausalidad. Y para qué arriesgarse ahora cuando controlan el tiempo y los viajes temporales. Seguimos teniendo algunas dudas sobre cómo hacen eso, y he hecho algunos vídeos hablando sobre cuáles pueden ser las opciones, pero no nos entretengamos en eso. Tienen una producción ilimitada de unidades, de ataque, y hasta ahora, por cierto, los únicos soldados que hemos visto son los Gibbons, los que vimos con Más Allá de la Luz. El resto son obreros, así que hacedos una idea de lo que puede cambiar la cosa cuando nos enfrentemos a los Vex de verdad. Lo cual puede estar interesante, o sea, son una facción realmente interesante, me decepciona un poco, sabes, que todavía no hayan presentado ninguna otra facción o demás, y espero más que lo que conocemos hasta ahora. Es decir, espero que extiendan el universo de Destiny, porque incluso con lo que sabemos ya del lore, da para muchas posibilidades, cosas que aún no hemos visto en el juego. Así que espero que tienen de más que de las facciones que conocemos. Pero, regresando a los Vex, están esperando. Así que una vez termine, la forma final harán su movimiento. Es posible que empecemos a ver soldados, o simplemente empiecen a prepararse para esa gran, vamos a llamarlo, invasión. Así que de eso creo que va a tratar Ecos. Pues, ¿vale? Empezaremos a ver la primera actividad de los Vex tras darse cuenta de que ha terminado, ¿no? Es momento de actuar. Eso da para muchas oportunidades, muchas cosas que pueden llegar a ocurrir, pero en general, pues eso, los Vex quizás empezando a prepararse para el gran momento. En cuanto a resurgimiento, el segundo episodio. Tenemos a los repudiados de portada, y tenemos a Fikrul, si no me equivoco en la portada. Si no me equivoco, es Fikrul. Fikrul es un personaje realmente importante en el lore. Básicamente, es el que se ocupó de resucitar a todos los repudiados al inicio, y tiene esa capacidad de resurrección, por así decirlo. He hecho algún que otro vídeo hablando sobre él, y... El hecho de que los repudiados vayan a seguir siendo algo, significa que si no está el testigo, es posiblemente Fikrul quien los controla ahora. Puede que se vuelva un personaje más importante, puede que decida hacer otras alianzas, pero básicamente será el líder de los repudiados, por lo que supongo. Y como líder deberá asegurarse de su supervivencia, es posible que busque otras alianzas, que busque prepararse para un ataque, o atacarnos directamente. La verdad, en cuanto a los repudiados, tengo muchas menos ideas de qué puede tratarlo. Lo cierto es que, si no está el testigo, alguien tendrá que liderarlo, si es posible que sea Fikrul. Fikrul, así que veremos algo parecido a un enfrent... ¿Sabes? Algo más parecido al alzamiento de una nueva facción, ¿vale? Porque por ahora han estado algo desperdigados, también controlados por el testigo, y de Fikrul hace la vida que no sabemos. Pero, como os he comentado, ahora tendrán que apañárselas por sí mismos, y Fikrul, supongo, será el ocupado de líder de Artworks. Así que ya veremos. De esa expansión, de hecho, de ese episodio es del que menos ideas tengo. Sin embargo, del último, herejía. Ese es el que más me interesa. Hay muchas posibilidades para esto. Por una parte, Sabazon. Sí, la verdad, es de la que menos creo que pueda tratar este episodio, así que voy a pasar rápido. Pero sigue siendo una posibilidad, quiero decir, Colmena, Sabazon, cuadra. No puede ser. No creo que vaya a ser ella, pero podría ser ella por varias razones. Para empezar, ahora mismo está alineada con nosotros, con el viajero, ¿vale? Su objetivo ha sido salvar al viajero, terminar con el testigo, ¿sabes? Que se las ha hecho pasar canutas desde que los engañó, ¿sabes? Antes de que llegara el viajero. Sí, fue tremenda liada parda que les hizo. Así que, una vez nos quitemos al testigo de en medio, ¿quién sabe? Igual Sabazon se vuelve en nuestra contra. O igual se va a hacer sus vainas, y sus vainas están en nuestra contra, ¿sabes? Igual no nos ataca, pero, ¿sabes? No nos cunde lo que sea que haga después. Es una ligera idea, la verdad. Simplemente, pues eso, Sabazon puede llegar a tener algo que ver. Pero, creo que puede tener más que ver con Shibu. Y, ¿sabes? No me voy a centrar en Shibu, pero destacar que también traerá una mazmorra, ¿vale? Debería llegar una nueva mazmorra en ese episodio también, junto con ese episodio mejor. Y puede que trate de Shibu. Tan solo por mencionarlo. Quiero decir, actualmente no tiene mundo trono, ¿vale? Está por ahí. Es posible que no la veamos hasta entonces. Lo cual es algo realmente triste. Para mí ya tendría que estar muerta desde hace temporadas, ¿sabes? Y si se merece una incursión y demás, ya me habéis oído decirlo varias veces. Pero es tarde. Y que, ¿sabes? Aguante hasta entonces me parecería una lástima. Espero que muera pronto. Luego, está de hecho la opción C. Y que creo que es la que más posibilidades tiene. Y es Nocris. El otro hijo de Oryx. El hijo de este rado. Hace tiempo que no lo vemos, pero no hace mucho que supimos de él. Con temporada 21, temporada de las profundidades. Es decir, hace apenas unos meses tuvimos la mazmorra de espectros de las profundidades. Ahí la colmena lúcida estaba tratando de resucitar a Oryx. Aprendimos también que, de hecho, el gusano de Oryx está... Es algo complicado explicarlo, ¿vale? Sobre todo sin entrar en detalles. Pero básicamente está usando el cuerpo de Oryx para generar tributo todavía. En el cuerpo de Oryx hay un mínimo de energía que le permite al gusano seguir alimentándose a través de él. De modo que quién sabe si la expansión puede tener que ver con ese gusano Oryx o como queráis llamarlo. Es posible, de hecho, que tiren por ahí la historia. Pero, Nocris. Regresando a Nocris. En esa misma mazmorra vemos a dos enemigos que estaban particularmente alineados con Nocris. La maga a la que nos enfrentamos al final era como la segunda oficial de Nocris para cuando nos enfrentamos a él en el Estratega. En el Estratega nos enfrentamos a Nocris en terreno extraño, en el asalto. Terminamos con él una de las veces que terminamos con él, ¿no? Porque más allá de eso, resucitó de nuevo. Hablo con Sabazún también. Hicieron un pacto. Y puede que lo que sea que hicieron en ese pacto, pues, se desarrolló en episodio de la herejía, mejor dicho. Es posible. Además de eso, también vimos al acólito de Nocris, ¿vale? Si sacas el catalizador del arma, te encuentras a un acólito de Nocris. Y hay varias referencias a Nocris ahí. Hice un vídeo dedicado a ello. A la... ¿Cómo se dice? Al regreso de Nocris. Echadle un vistazo porque ahí entró algo más en detalle en cuanto a cómo puede volver, las pistas que tenemos y demás. Pero veo muy posible que Nocris tome un papel más importante. En plan, ya pasó el tiempo de Krota, ¿vale? Ya nos lo hemos cargado en dos juegos distintos. En plan, la misma... Se acabó con Krota. Además ha vuelto, creo que... No sé si seis veces, contando las veces que ha vuelto como pesadilla y en otras versiones. Pero sí, se acabó con Krota. Parece que Nocris va a subir de nivel. Lleva mucho tiempo en las sombras, ¿sabes? Así que es posible que trate de él. Quiero decir, esas pistas no están ahí porque sí, ¿vale? Va a volver eventualmente y creo que herejía es el momento perfecto para que lo haga. Bueno, ahora, dicho eso, no tiene por qué ser A, B, C o D, ¿sabes? Y la D vendría a ser la del gusano que os he mencionado. Esa relación con Oryx sigue obteniendo tributo y demás. Algo ocurrirá con eso, supongo, también. Puede que tenga que ver con las cuatro juntas. Puede que tenga que ver con todo eso dos, tres, ya veremos. Pero esas son mis ideas para los episodios por ahora. Probablemente podríamos extendernos más. Quiero decir, en cada una de esas facciones hay un lore que no veas. Hay muchas pequeñas historias que podrían desarrollarse en algo mayor. Pero en cuanto a Echos, creo que es bastante acertada, ¿vale? Es de esperar que los Vex empiecen a movilizarse una vez terminemos con el testigo, ¿vale? De hecho, es lo que Bungie nos dijo. En cuanto a herejía, lo mismo. Esas cuatro ideas son las principales ideas de cara a la colmena y lo que puede ocurrir. No se me ocurre ninguna otra cosa más. Quiero decir, esas cuatro historias aún tienen que desarrollarse. Podría surgir cualquier otra nueva, pero teniendo esas cuatro por terminar, por así decirlo, pues... De alguna de ellas, creo que puede tratar. Así que decidme vosotros ya en los comentarios cuáles son vuestras ideas. Pero con eso, nos despedimos. Mantendré informados en cuanto sepamos más, cómo no. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. La vuestra madre que la quieres. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vayáis a verlo. Ir a verlo. Adiós. Adiós.